Ya estamos listos amigos y compañeros Uy, uno malo maerón Que wey, que perro, que perro momento, no? Como te late empezar de boca en los cabines La neta rarón, wey, pues, salud Mira, un cafezaje Eh, wey, la neta, wey, literalmente nos estamos cagando de frío aquí afuera, wey Afirma Amigos, pues, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast Como lo prometimos Estamos aquí desde Chihuahua, Krill, Chihuahua para ser exacto, gallo Eh, wey, siento que llevamos los podcast a otro nivel, wey Ya se fue al caño, wey Porque, o sea, nos salimos de la zona, pues, sale Aquí el aire libre Y que aire libre, wey, porque está haciendo un frío que te cagas, wey Eh, wey, la neta Y está nevando La neta, racita, es que me siento afortunado, gallo, por este momento, wey Porque, ¿te acuerdas que cuando dijimos, oigan, imagínate, wey, que esté nevando allá, wey? Y nos estaba comentando aquí el guía que neva uno a dos días al año, wey, aquí Y qué casualidad que nos tocó, wey Ahí te va ¿Qué? Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó ¡Ay, a ver, ni! Eh, wey, está perro, wey Ese quedó, quedó Salud, y que la ver, ni Salud, caca, caca Pues, bueno, amigos, ya bienvenidos a un episodio más de su podcast, Entre Compas Comenzamos Esto Esto Es Entre Compas El 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 Ah, bueno, ahora se vino para aquí, hijo Hijo de su pan con crema Esto gallo está grabando podcast Aquí le voy a cagar el leño Se paró aquí abajo a la hernia Eh, wey, ¿qué pasó? ¿Está raro, no? Está raro Pues hay disculpen, la neta, racita, los ruidos que Pero tratamos de hacer lo mejor que se puede para O lo que se tiene Así es Y pues, bueno, amigos, como dijo el compa Rosco Estamos acá desde Krill, Chihuahua Está nevando Está haciendo un frío que te cagas El día de hoy ya tuvimos un tourcito bastante bélico, wey Fuimos a varios partes aquí en Aquí en la Aquí cerca de Krill, pues, ¿me explico? Fuimos a varios lugares, a varios sitios A una cascada Eh, wey, la cascada a mí me fascinó, wey Sí La neta, este gallo andaba bien asustado con el dron Porque Porque no lo vi Lo andaba perdiendo, wey Porque se perdió entre la neblina Bueno, ese caro ¿Qué, wey? ¿Qué le pasa, wey? ¿Sabe qué está haciendo el soldado ahí? ¿Saben qué me altero? Si insultan al gordo También por el cine Soldado imperial ¿Cómo es la otra? Me vienen siguiendo, son solos No sé Sale Sale Espero que en el video, wey, se esté apreciando que sí está haciendo frío No, es que Y que esté aquí cagada Y que la nieve se vea, wey Porque yo no sé si se ve la nieve, wey Yo no sé cómo está saliendo esta madre roca, wey Y el día de mañana tenemos pensado grabar otro Pero en otra locación El otro va a ser mejor producido Este lo grabamos así La neta, aquí dijimos ¿Dónde será bueno, wey? Sentarnos ahorita para que se ve la nieve Y aquí fue Y encontramos este balconcito aquí donde estamos quedando Y la verdad es que se ve perro Pero no lo que se ve realmente Ajá, no lo que es en la vida real Pero mañana vamos a estar en una burbuja Abierta Para que vean las estrellas Va a estar pasadito el ancho, wey No sabemos si todavía va a estar nevado, no Pero Pero que sí Pues vamos a ver cómo se ve Se supone que esta nevada, wey Va a durar hasta las nueve de la noche, wey Ajá Una vez ¿Qué es ese carro o qué, wey? No, dale, dale No te preocupes Bueno, se supone que a las nueve de la noche Es cuando esto va a parar Ahorita estamos como a las cinco, va A las cinco y parecita Cinco y parecita Quedan todavía cuatro horas de nevada Trece horas y media Pues quiere decir que va a caer más nieve, wey Ajá Y mañana dijo el gallo que va a estar nublado Ajá Eso quiere decir que no se va a derretir tan rápido Tú alguna vez habías estado a esta temperatura Sí Una vez que Yo también Allá en Canadá En Canadá Pero aquí es diferente Aquí hay mucho viento, wey No, es que allá justamente era lo que chingaba el viento El viento ¿Te acuerdas que hice el 24 horas en el bosque? Sí Yo no supe cómo hice ese video Bueno, más bien no supe cómo sobreviví, wey Sí Deja tú lo peligroso El frío que estaba haciendo viejo ese día Estábamos a menos ocho, wey No, hombre, gallo A las dos de la mañana en el bosque Menos ocho grados Se espera que mañana esté así, sí A menos ocho Ahorita yo creo que estamos como a cero Ay, a ver, déjate A ver, traes ahí La neta, wey, que me estoy cagando de frío aquí, wey Oye, ¿cómo no vamos si callamos los guachos eso? Estaría yo un perro, wey Todo respeto Es que tonta Estamos a un grado, wey A un grado No, pero es que el frío El viento Mira, no, espérate Ponle ahí sensación térmica Ah, era sensación menos cuatro grados Menos cuatro Es lo que chinga, wey La sensación Arrasita, wey Espérame, espérame ¿Le vas a ir a cagar el palo, wey? Eh, wey Es increíble esto, wey Qué cagado, wey Que se paró aquí Exacto Aquí, acuérdate Ustedes están viendo la mesa esta Abajo Aquí abajo está el trailer de guachos ¿Será que lo andan buscando o qué? Yo no sé, viejo, pero ¿Será que lo quieren agarrar? En fin ¿Y qué es, Roca, wey? ¿Cómo estuvo el viaje, wey? ¿Qué tal parecido? La neta Me está gustando mucho el viaje, wey La experiencia en el tren Estuvo chila Para que Pues a lo mejor Pero cuando ya estén viendo el podcast A lo mejor ya está público El video del tren Del trenesaje Hubiera estado épico Que estuviera nevando también en el tren Pero pues No se puede todo en la vida No se puede todo en la vida O podcast, o tren, o O Un catumán Le está cayendo la nieve en la cara, wey Es, wey, eso es lo peor de este video, wey Que Estamos ¿Cómo se dice? Sale Se me olvidó lo que iba a decir Inclemencia del clima, wey Va a ser las inclemencias del clima Estamos aquí batallando con todo, wey La verdad que sí, wey Ya se va, ya se va Ya se va el guachaje Dale Que le vaya bien Espera no regrese Por favor Hijo de la verni Ale Oye el camionón A tu madre Ahí está, era Ya se siente más Ya se siente la diferencia Una disculpa De antemano, wey Pero yo creo que la raza lo entiende Porque sabe que no es un podcast controlado Así estamos A todo lo que da, wey Es más, wey Para empezar Yo dije Cuando hicimos el podcast en el panteón Sí Yo dije ¿Quién chingado ha hecho un podcast en un panteón? Nadie lo ha hecho ¿Quién ha hecho un podcast en medio de la nieve, wey? A lo mejor es cierto Hubiera estado perro que Es que allá no hubiéramos soportado el frío ¿Dónde? Allá en la nieve completamente, pues ¿Dónde anduvimos la última vez? Si no, wey Hace ratito que fuimos para allá Estaba fuera de serie, wey O sea Plan de que traías los guantes puestos Y aún así el frío te estaba calando Ahorita yo traigo los guantes Y me está calando el frillaje Y apenas llevamos como 6 minutos aquí Ya vamos a durar una hora aquí platicando Eh, wey Me gustaría Que platiquemos acerca de la experiencia de la burbuja Siento que esa marea va a estar bien perro, wey Es como conectarte con la naturaleza, ¿no crees? Sí, pero ¿Qué vamos a platicar si no lo hemos vivido, gallo? O sea, a lo mejor lo que nos espera Y capaz si usted es para la verna A mí me gustaría mejor platicar de lo que hemos vivido hasta ahora Arre, jálate, jálate Ya el día de mañana en la burbuja platicamos Cómo se nos está haciendo la experiencia Ah, pues sí Por ejemplo, en el trenesaje, wey Este Estuvo perro la primera clase Ajá Pero la neta También la clase ruin tiene lo suyo, wey Sí, tiene los Por ejemplo, la comida Por ejemplo, en la primera clase ¿Cómo está el pedo con el chepe? Para la raza que no sabe ¿Cómo es el pedo con viajar en el chepe? El chepe, racita, es un tren que sale de los mochis A Krill Chihuahua O viceversa De Krill A los mochis Pero solamente sale ciertos días a la semana Creo que lunes, miércoles y viernes sale O no, creo que ¿Hoy qué? ¿Martes? Hoy es miércoles, papi Hoy no sale Sale martes Lunes Lunes y viernes eran No me acuerdo Este que hay tan Aquí le voy a poner la información Salen los trenes, wey Y tú tienes que agarrar el tren a ese momento, pues Igual Hay dos trenes Está el chepe express Y está el Regional El regional está hecho como para la racita Que solamente quiere viajar Que necesita ir y venir a un lado Sin comodidades ni nada, wey El chepe se divide en tres clases La clase turista La clase ejecutiva Y la primera clase La neta Si va cambiando Conforme vas Subiendo de nivel Pero Te voy a decir una cosa Nosotros somos Somos de bajo, pues Y la neta Nosotros nos fuimos en primera clase, wey El detalle de la primera clase, wey Es que Bueno, ya ninguna, no? Ninguna clase ya te puede bajar del tren Pero la primera clase está todo muy nice, pues La comidita Sí, sí, hay tiempos de comida Sí La comida incluye Entrada, comida Plato fuerte Y postre Ajá O sea, está como más controlado El tema de la comida Y luego aparte Los horarios de la comida, wey Que 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 Nosotros nos subimos en el fuerte, wey Que la raza que venga de Culiacán Le recomendamos Tomarlo del fuerte Simón ¿Por qué? Porque de Mochi sale como mil pesos más caro El tramo Ajá Y la neta De Mochi sale al fuerte No hay nada que ver La neta Mejor vete en camión al fuerte Y Y paga mil pesos menos Tres mil doscientos sale del fuerte Simón Y otra Si vas a salir del fuerte Te recomiendo que ya te vayas desayunado Ajá Porque nosotros cometimos el error Bueno Sí, sí, dale, dale, dale Nosotros Cometimos el error De que nos fuimos sin desayunar Y resulta que en el Chepe, gallo Hay una hora de atención De desayuno Una hora de comida Y otra hora ya Y lo que me están contando De esa madre, wey Es de que Es una cocina chica Pues Y da cuenta que Los chefs Se van adecuando A las condiciones De los movimientos Y esa madre, wey Por eso es que atienden Por horas Por tiempo Porque imagínate Si todo el mundo quisiera Todo al mismo tiempo Pues no podrían atender, wey Y resulta que nosotros, wey Nos fuimos sin desayunar Sí, ahí desayunamos Es que nosotros pensamos Que podías pedir a la carta Sí, sí, sí Como un restaurante Sí, sí, sí Pura verni Ya viene estipulado Qué es lo que puedes comer Y qué es lo que no puedes comer Y a la hora Y a la hora Que lo vas Yo llegué bien fiera Pues yo llegué grabando Pues Bueno, racita Hay que la verni Que aquí ahorita vamos A pedir un chingo de comida Un desayunito Y que bla, bla, bla Y llegó el mesero Bueno, jóvenes Pues aquí Para agendarlos Para agendarlos Estamos haciendo la orden De la comida Y que bla, bla Ah, no, pues está bien Y dije Pues ya no van a atender ¿Qué tienes? Y no, que pues tenemos Creo que son tres platillos Son tres platillos Y tú eliges Pues el que quieras Y ya pues resulta Que yo le dije Ah, pues si no puedo pedir Como una carta Algo No, dice Solamente es una Como una Solo lo que te ofrecemos Y luego algo dijo De primero Ya me acordé Como nosotros íbamos Hasta atrás del tren Van atendiendo Conforme a los vagones Nosotros íbamos Hasta atrás Y dice No, es que primero Van los de adelante Y yo entendí Que decía el vato Primero Vamos a atender Los de primera clase Y yo traía la pulserona Y le hace el rosca Le hace el rosca Ay, ¿y qué onda viejo Le hace? ¿Y qué onda? Le dije ¿Qué onda con esta madre? No, no, sí Sí le dijo Sí O sea, a lo que me refiero Es que Vamos a atender Primero a los de allá O al otro Sí, güey Y yo O sea Ya me platicaron ellos Y dice que soné Un poco arrogante Pues Pero la neta Yo no lo hice Con esa intención Yo la neta Entendí Pues eso El rosca sacando La charolona Traigo primera viejo Y esta pinche pulsera ¿Qué sirve o qué? Sí, sí Y resulta que ya Pues el vato dijo ¿Sabes qué? No Lo van a atender A la una ¿Qué le dije? A la una Era las once, güey Son las once, mi amigo Son las once, mi amigo ¿Cómo vamos a comer esto? Es que es lo que hay, dijo Y el vato sí se apenó, güey Sí, se apenó Se vio que Como que dijo Y este hijo de esos chingados ¿Cómo? Te viste como el típico cliente rejero Me vi chonte Me vi chonte Sí, como el cliente que Un saludo al gallo Pues Ya después hablé con él Fíjate Ya sola Sí Ya el vato platicé Ya ves que nos quedamos allá En el Donde está el puro vidrio Ajá Nos quedamos él y yo solo Y ya le estaba sacando Yo platicé Y el vato ya un poco más agradable Conmigo Pero Pero sí la regué ahí Para que sepan, racita Cuando se suban al tren Sepan que van a comer A una hora específica Ya sea a las doce A la una O a las dos Y lo perro, güey Es el restaurante ese, güey El panorámico El panorámico Imagínate con esta vista, güey Imagínate ir en el tren gallo Nevado Desayunando ahí O comiendo algo chilo, güey Los chilaquiles Están sin palabras Y luego Otra cosa que me llamó Un chingo la atención, güey Es que barato, güey La comida Barato La comida La comida La bebida Que la bebida Tan marca Un pinche vacío, güey ¿Cómo se llama esa madre? Era una flor de rosa No sé qué ¿Qué literal es? ¿Qué es? Es agua mineral Con seven Y vino tinto Con vino tinto Y frutos rojos O sea, tú si te pides Una limonada mineral Le echas vino tinto Sale Ahí estamos pendientes Pues resulta que 180 un vasito Es amargo Llegó el chaval Como yo ya había pedido Un vino Uno de esos Yo llegué A la hora de pagar Me encajaron la uña Y a la hora de comer Otra vez llega el mesero Aquí para quien guste Una flor de rosa Y yo le dije Oiga Y eso va a cuenta De aparte Sí, mi hijo Va aparte Y este güey dijo Ahí me da uno Sale Ahí se lo entregaron Ahí le va Y este güey Por la neta No le prestó La atención Que se merece A la bebida Pues o sea A ti se te hizo Una bebida Que estaba buena Pero si hubiera Se dio el precio Yo no me imaginé Cuando tú me dijiste 180 Dije este güey Me está cotorreando Para que me cague Y si pague 180 Por esa pinche bebida Ese es un tío Las bebidas Son caras arriba del tren Con alcohol Sí Pero si tienes que tirar Barrita arriba Una copa de vino También costaba 180 Una copa de vino tinto Y mi morita la tiró Por cierto Todo Se la roció un amigo En la espalda Sí güey A un amigo se lo roció Pero la neta güey Si vale la pena Irte tomando una copita Y disfrutando el paisaje Sí fallamos Como primera clase Dos o tres veces Fallamos 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 dos o tres Pero Ya para la otra Ya sabemos muy bien Para los que quieran Ah pero que la raza sepa Que no somos nosotros De primera clase 100% O sea seguimos manteniéndole Sí sí El rústico El barrio sigue nosotros Y es que la neta güey Cuando fuimos nosotros En el tren regional A mí me gustó más La experiencia O sea Esta tiene mucho lo suyo ¿No? Está bien perro Pero me gustó más Aquella experiencia Porque íbamos A la vernia A ver qué pasa pues Era como A mí me gustó la aventura pues Y aparte que aquella vez Como tú dices Nos podíamos bajar Ajá Aquella vez Nos bajamos del tren Nos andaba dejando güey Sí sí Que la raza que yo olvido Ahí sabe que nos colgamos Como pinche trampa Así es Nos colgamos como trampa A cuenta que dijeron A la tercera pitada El tren se arranca Uno, dos Y pronto estábamos comiendo gorditas Ahí todo el pedo Y se arrancó la tercera Verne güey Y ya se arrancó O sea No es como No es como que Que Nos esperaran Pues él se arranca Y ahí te dejan güey Por cierto La gordita esa Qué buena está Ahí grabé yo Video en las gorditas Recordando el momento Ese que vivimos La neta Otro pedo La neta está muy buena La gordita esa Porque mucha gente Le da asco a esa madre Sí No a mí me gustó Puede que esté bueno Pero a la hora de sentirlo Mucha gente Yo hice una mezcla De chicharrón prensado Con chicharrón aguado Y con Y con esa madre Siento Simpa Ay me gusta Es una mezcla De tus besos Con mi Ah La barranca sale Es una mezcla De tus labios Con mis labios Amigos Se está receando Aquí la cosa güey La neta Yo no quiero aguantar La hora aquí Rosca güey La neta güey Trago las manos Congeladas Yaga Yo me voy a meter Aquí a la bolsa güey Oye Pero es que también Hay que pensar Que no nos vamos a enfermar A la verga Imagínate mañana En la burbuja No hombre viejo Por eso también Hay que cuidar un poco El tema ese güey Sí sí hay que cuidarlo Pero yo traigo esta vaina El tema de te protege No yo también traigo Con una bufanda Pero no falta Y a pesar de dónde Me está dando el frío ¿Dónde? En el culo O sea Es que me queda bichi Espérame Déjamelo como Ejue su pan con crema Ejue yo la neta Me siento bien A toda madre Por ahí estaba entrando El chiflón Por ahí por la alcancía Neta güey Pegué rato Así como que Sale Sale Y ahí por el Por la canaleta Se metió el chiflón Sonaba Hijo de su pan Yo ya me siento como Es que yo soy de cola alta güey ¿Cómo cola alta? No te has fijado Que hay raza que se agache Y se le ve siempre Y hay raza que no güey Es cierto Por ejemplo Mi morra güey Se agacha a veces Digo yo ¿Dónde tendrá la raya? Digo yo Y yo no güey Poquito que me agache Es que también Los pantalones para mujeres Están hechos más a la cintura Que el más alto Sí Hay cierto No Aunque hay ciertos pantalones Que quedan abajo Y hay morras Que no se le nota tanto Te digo Depende del cuerpo Yo siento que depende mucho El cuerpo Que pinche nevada Está cayendo la verdad Amigos Espero que alcancen De apreciar el fondo Se ve todo nevado Ya güey Está corriendo nieve Está corriendo Y luego el aire Está corriendo recio Por cierto El chaval El que nos atendió Yo me agüité Ahorita Hace rato Es que aquí nos encontramos Racita Un chavalo Que nos dio un tour Y se ha portado Toda madre La neta Mi respeto Al chavalo En mi video Yo lo voy a mencionar Porque se merece Aquí también Le pedimos la información Y la ponemos aquí En la pantalla Por si quieren venir un día O si vienen un día Le llamen al gallo Y que les den un tour Muy respetuoso Y aparte el vato Sabe de lo que habla Y accesible Accesible Respetuoso Y sabe de lo que habla Y pues te hace pasar Un buen momento Y para nosotros Que grabamos Es muy importante Porque ya ves Que a veces los tours De que te traen en chinga De que sale Púrate Sale Sale Y ese vato No daba el tiempo De sale No hay pedo Tómense Párense aquí Y yo le dije Pues oiga Si, 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 si ¿Quiénes son? Dice Ese compa Roxy El Watsy Ah, si, güey El vato nos conoce ¿No sabías? No Hijo de eso Hasta ahorita Pues es que contigo Platicaba más el vato Sí, es que en cuanto En cuanto yo me bajé del tren Allá hay racita Pues ofreciendo tours Ajá Y pues el gallo ese Se me arrimó Y me dijo Oye gallo De este Te ofrezco este tour Que barato Y que para que te animes Y que esto que lo otro Y ya yo me paré Ay, ¿cómo está la onda? Y ya me explicó No, tanto, tanto, sí Órale Y ya pues la noche le marqué Y le dije Oiga, pues la neta Nosotros traemos este rollo Queremos grabar Sí, dice Con mucho gusto Yo le doy todo el tour Y ahora gallo Fuimos para allá Para los pinajes O sea Y resulta que íbamos Para allá Para los monjes Mentado Para las El templo de los monjes Algo así El templo Es una piedrona Que tiene forma de monje Y de picaje Y así se llama, güey Bicisache Algo así, ¿no? Que en raramo Y significa Lugar de penes erectos Simón Y da cuenta que íbamos, güey Y como está tan nevado Se resbala la camioneta Íbamos una subida Y se detascó la camioneta Y el chaval Le metió la pata Y como está bien resbaloso La camioneta se colió Se fue dando Y se estampó en un árbol, güey Eso lo van a ver en mi video Ah, es cierto Si lo grabaste Yo grabé el putazo, güey Yo lo agarré por la ventana ¡Pum! ¡A tu madre! Sí, la neta Van a estar per los videos Que hemos grabado por acá Acá abajo en la descripción Le vamos a dejar los links Tanto del video del Rosca Como el mío Este, para que vayan a checarlos Lo más seguro Que para cuando esté este podcast Ya están los videos también Así dijo Así que si quieren conocer Más la experiencia De primera mano Que todavía falta Que grabemos algunas cosas Así es Pero de momento Pues ahí vamos, Rosca, güey ¿Y qué te parece aquí, Krill, güey? ¿Te gusta? Me gusta Yo no he recorrido mucho el pueblo, güey Este, la neta Pues sabe que hemos hecho los tours Y el vato viene por nosotros Y nos vamos Pero lo que se ve Se ve bonito, güey Se ve chiquito, güey Eso sí, no sé si hay oxos aquí, güey Hay un oxo Hay media hora de caminata, dice ¿Media hora? Sí Y ahorita no No, no Mejor me aguanto, güey Oye, también sabes qué Puedo recomendar El restaurantito de la cabaña La 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 sopa de tortilla de ahí La sopa de tortilla de ahí Está sin rin No tiene rival esa sopa El desayuno me pareció normal Tranquilón Ocho Ocho, ¿no? Decente Pero la sopa de tortilla de ahí Sí, sí, está de 10 La neta A mí me fascinó Es de las mejores sopas que he probado La neta, güey El café está X en todos lados Está bueno Pero no es un café que tú digas Uy, me lo llevo para el recuerdo Y a mí ya se me acabó Pero ahorita en el frío Sí saca el J de machín No, ahorita está al lado el café ya, güey Agua Si viste lo que subí en mi video Agua, el agua Un agua al tiempo, güey Es un agua helada, güey Pero helada machín Ah, es que como escarchadita Escarchada No mames, güey Es que sí, güey O sea Y eso que aquí no baja tanto la temperatura Como en San Juanito Que nos dijo que 8 menos 8 menos 9 Es el lugar donde hace más frío Y donde neva más No, hombre, imagínate, güey Sin ríos Y aquí el lugar donde estamos quedando ¿Cómo te ha parecido? Está bien Está decente Está Lo único que no me gusta, güey Es el techo, güey El amigo que te cae el palo, güey Sale Esperemos que el señor no viera este video Es que la neta Como se dice la neta O sea, está bonito el lugar Está como una cabañita Sí Pero dice el Roca Que el amigo ya le cagó el palo Porque habla muy recio Es que lo que pasa, amigo Pues ya saben que yo hablo medio fuerte Y aquí Pues hay varios Como varios cuartitos, pues Y resulta que nosotros Llegamos ayer Y estábamos ahí en la sala Platicando, güey X Y el amigo subió Oigan Les recuerdo que hay más gente Podrían guardar silencio Pero yo siento que no estábamos gritando, güey Que venga ahorita el podcast Bueno, esconde su pinche Y el amigo no sabe que estamos grabando aquí, güey No, ¿qué va a saber? Y es que si le pedimos permiso No va a bajar No, no va a bajar Mejor así Ya salió Casi está mal ¿Sabes qué? Ya salió Ya está en media hora Güey, ¿sabes qué? Sí, lo que no me gustó El techo Está muy bajito Ah, en tu recámara En mi recámara El techo, güey Llega como por aquí Es que está así como Ya ves que aquí está como Te tocó una cornisa Sí, una cornisa Y a la hora de levantarte Si no te pones tucha Te golpea la cabeza, güey Lo bueno que tienen calefacción los cuartos Sí, eso sí está perro Que tengan calefacción Te da un calorón, eso sí, güey Te veo con frío roscado Es que la neta El frío, amigo No deja pensar, güey El frío te atonta, güey ¿Cómo clima? ¿Cómo traes el picaje ahorita? No, así Así lo traigo ¿Y tú? Igual La neta, güey ¿Qué te iba a decir? Ese me fue el rollo Sale Es que Con el frío piensa menos, güey Sí, a huevo Porque estás acá concentrado No te deja, no te deja Oye, ¿sabes qué? Estaría bien que Que subiéramos historia aquí Para que nos haga pronta la raza, ¿o qué? Sale de una vez Sale Los dos, los dos Ah, Bernie Tú primero Sácale plumita Nomás que Como que Hijo de super rabido, loco Está medio, medio Bizarra la cosa aquí Hijo de su co... ¿Cómo puedo poner sin filtro, güey? Dale ¿Qué iba a hacer? Ay, tengo un bumeran Hijo de su pango No, tío, que el frío No deja pensar, güey Sí, güey El frío Teta, teta, pendejo Y ni culera Ahí está ¿Qué dice la racita bélica? Amigos Estamos grabando un podcast Aquí en la nieve La neta, no podemos pensar del frío que está haciendo Pero dejen sus preguntas aquí para contestarlos en el podcast Acuérdense que en cada podcast hablamos del tema de las preguntas Ahí estamos pendientes y saludos de aquí Desde Kirchihuahua con un frillazo que se cagan ¡Ánimo! Chéquense nomás Tú la tuve así nomás contigo para no ser tanto revuelto Sale Bueno Preguntas ¿Qué es eso que escucha, güey? ¿Un lobo, no? ¡Uuuuh! Ay, ya, bebé ¿Qué se escuchó el borrado, no? ¿Qué se escuchó el rosca, güey? Sale Ya puse a subir esa historia, güey Está checamos la El detalle Qué chulada, viejo Yo nomás tengo una pregunta, güey Dímela ¿Qué necesidad, güey? Eh, güey Es que, deja tú Yo la verdad estoy contento grabando esto, güey Yo siempre tengo miedo No tenemos necesidad, güey Pero Pero es que Yo creo que a la raza también le gusta, pues Es lo que te digo, güey Eh Siento que ¿Qué? Capaz si llevamos esta madre a otro nivel O sea A un desierto A un No sé, güey Una cascada ¿No se explico? Es que no está fácil, güey El límite es el cielo, güey No está fácil, eso sí No está fácil Porque tienes que traer, pues Todo el equipamiento, güey Para que esta madre salga Pues Que no deje de tener calidad Sí, decentemente bien Obviamente no podemos tener la misma calidad Que allá en el estilo Que allá porque está todo controlado Pinches lucesonas y la verga Pero Tratamos de hacer lo mejor que se pueda Y pues qué bueno que a la raza que le gusta, güey Que está apoyando a Machina aquí en el circo, güey Esperemos que aprecien este podcast Porque la neta Es el podcast más difícil que nos ha tocado grabar La neta, sí A ver, mañana ¿qué tanto frito está haciendo? En la burbuja Sí Yo creo que va a estar haciendo un frío Pero lo haremos Ya ves que está la burbuja Adentro o afuera Ajá Y hay como un Como un Un pinche Para que te sientas afuera, pues Pues no sé Haciendo mucho frío Y lo vas a adentro, güey No mames, güey Porque ahí sí No vamos a tener ni techo, güey Y si aquí la neta Nos está haciendo el parole del techito este Porque Irá, chequense aquí, viejo Aquí No sé si alcanza a ver en la cámara Pero aquí ya está congelado Aquí ya está y nieve Imagínate que nos esté cayendo eso, güey En la piel Te quema Te quema Machina Y luego las manos Se te mojan con la nieve, pues Imagínate Si te congela, güey Oye, ¿qué palabras has aprendido en rarámuri? Rarámuri Uy, un gato ya se ha movido Y una Cuira Cuira, hola Es la única Cuira Cuira Esa racita, güey ¿Qué rollo? Viven Viven en situación extrema Esa racita que ahorita, güey Está allá en el pinaje Sí, güey Y nos tocó ver gente, güey Que estaba con una fogatita Ellos viven principalmente O en cuevas O en una chocita, pues Ajá Y con una fogata, güey Y los niños Chapeteados Rojo los cachetes, güey Rojo, rojo, güey Debe ser difícil, güey Pero es que esa raza, por ejemplo No tiene el equipamiento este Que va a tener, güey Imagínate Y luego los zapatos, güey A veces son guarache viejo Guarache viejo Imagínate con este frío, güey No, está cabrón Contemos la historia del raite ¿No te la supiste? No La medio escuché Que te dijo el guía algo Mira, resulta, amigos Que los rarámuris Para los que no sepan Es una comunidad indígena Aquí principalmente Que habitan en Chihuahua Es la comunidad principal De Chihuahua Ajá Que aún todavía se conserva Casi intacta Porque ya se han mezclado un poco Sí, que ojo Que al principio era Tarámuri Pero cuando llegaba La conquista Eso no podían mencionarlo, güey No, al revés Era rarámuri siempre No más que los españoles No podían pronunciarlo Le pusieron Tarahumara Pero decían Tarámuri, Tarámuri Y al final se terminó dejando Tarahumara Pero sí falta fácil Rarámuri No sé por qué La gente ridícula No puede mencionar Pero es que para otro idioma Puede ser difícil Sí, sí Bueno, el chiste Es que estas personas, gallo Son personas que viven En climas extremos Ajá Por ejemplo, aquí Ahorita pues está nevando Yo pienso que es lo más extremo Pero ¿Sabes qué? Ellos corren, güey Hacen un Se especializan en la Se especializan en la corredera De hecho, hay una 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 corredora muy famosa De que de la De la De los rarámuri Sí, que incluso le Le Tiene un documental, güey Sí, yo no lo he visto Y Y haz de cuenta que le Una vez le dieron Unos Nike Unos tenis Perros Sí Sale, digo Sí, yo corría Ellos corren en una chancla, güey Así como tipo De tres piquetes, güey Sí, pero de baqueta De baqueta Con unas Con unas cuerdas Pues no son ni de baqueta La orilla arriba, güey Nomás trae una cuerda, güey En el dedo Entre el gordo Sí, y fíjate Esta historia está perra Ya ves que ayer Fuimos a Barranca del Cobre, güey Y el guía nos estaba comentando Que aquí hay un juego, güey Que se le llama Patear la pelota Ajá Acuérdate que ellos, güey Juegan carreras Pateando la pelota Sale Allá Te acuerdas de Barranca Que es un barrancón Pasadizo Pasado de lanza, güey Y acuérdate que van corriendo Y pateando la pelota, güey Pero duran horas Duran de Horas pateando la pelota Seis, ocho horas, güey Ahí es el juego Corriendo, güey Es el juego El que llegue primero No hay gol ahí No, no Ahí es como que El que llegue más lejos Es el que gana, güey Y pues dice que corren Seis horas, güey Y aquí el que O sea, nosotros subimos Las escaleras aquí Hola, ven No pueden ni respirar Y esa racita, güey Está pasada de lanza Porque caminan y caminan Y corren y corren Y no se cansan, güey Y eso, madre Está bien chilo Por eso es que ese gallo Es concursante De ese deporte Porque Pues imagínate Aquí todo el día corren Y en situaciones De clima extremo Y ahorita Con esta nieve, güey Está cabrón, güey No sé cómo le hacen ¿Y cuál es la anécdota? Sale ¿Cuál es la anécdota? Ah, la anécdota Del chaval Bueno, ya que contamos La anécdota De que De que ellos corren Pues resulta que el guía Nos contó esta historia, güey La tengo que Sale Dice que Que una vez, güey Iban en un carro Ajá Iban en un carro, güey Porque Pues iba andando, pues Y en eso se encuentra Se encuentran A una racita Rarámuri Caminando Corriendo Por la orilla Por la orilla De la carretera Y pues él en buen gesto Le dijo Oiga No quieren raite Y dice Y dice el gallo No Es que llevamos prisa O sea que Van Ellos O sea, dice que van a llegar más rápido Corriendo que Que en el carro, pues ¿Sí lo explico? Le dijo Así le dijo Le dijo, pues Que no Apura 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 Prisa Algo así, pues No sé remedarlo Pero lo que le dijo El gallo, pues Que no, dijo Es que llevo prisa Muchas gracias Sí, sí, sí Iban hasta la quinta Verni, pues Sí, pues Para ellos El correr Es llegar rápido Sí Y en el carro, no El carro va lento Y va a pelar el boli Sí, güey Y dice que Pues ellos tienen Bien arraigado Ese pedo, pues Por eso es que Está chilo, güey Que la comunidad Esta Pues conserve su Su esencia Pues de hecho Me dice el gallo, güey Que más hacia la orilla Donde no hay Como mucha población Así como Como ya civilizado Dice que allá La racita tiene Taparrabo y todo el pedo, güey Los lobatos Los amigos Sí, güey Todos Las mujeres también, güey No, las mujeres No usan taparrabo, güey Nomás los hombres Ah, o sea, ok Las mujeres conservan La vestimenta Que ya has visto aquí Más o menos Que la hacen Que las faldas Las faldas largas Los hombres son los que Los hombres son los que Usan taparrabo, güey Ah, pues Dice que conservan Ese detalle Taparro, güey Imagínate ir para allá Yo tengo contacto, güey Yo he tenido contacto Ahí con Desde hace mucho Con raza Que conserva mucho Las tradiciones, güey Sí Porque, no sé si sabes Creo que ya sabías Que mi jefe Pues es de Oaxaca, güey Sí, sí, súper Y mis abuelos Y mis abuelos Que en paz Descansen también Pues ellos Obviamente están criados En un pueblo así Pues como esa raza Ajá Y esa raza también Allá en esos pueblos de Oaxaca También están de que a dos mil metros de altura Hace un frío No neva Pero se hace un frío De la chingada machín, güey Y esa raza siempre me impresionó, güey Mi abuelo, güey Hay un video ahí En Triplando con Watsy Justamente, güey Donde mi abuelo Todavía cargaba carretillas Sí, lo miré Sí, lo miré Y el viejo, güey 82 años, güey Cargando carretillas Y con pala, güey Gato madre, güey O sea Tenía, literal Más condición que yo, güey A los 82 años Él podía más Palear y cargar la carretilla Que yo, güey Sí, está cabrón esa madre, güey O sea, el cuerpo Ahí te das cuenta Que el cuerpo Se adapta Se adapta Y obviamente Como tú le preguntabas Alguía también Que tanto es el índice De mortalidad En la raza Y dice que Que 90 años 100 años Los raras morir Sí, que eso es lo que dura Y que antes eran más longevos Pero ahorita dice Ya llegó la marusha Sí, como ya empezaban A mandar que marushan Para allá Sí, güey De hecho yo compré Una marusha Ahí con los raras Le están haciendo un daño Le están haciendo un daño Pues, cierto Porque esa racita, güey Pues, vive de sus mismas De la siembra De lo que cosechan De hecho, dice que todavía Existe el trueque ahí Con ellos Que ellos Algunos siembran Que maíz Otros tienen leche ¿Cómo dice? Hacen queso De vaca Perdón De chiva Dice que hacen queso Y hacen su intercambio Eso está bien, perro, güey Sí, conservan ahí De sus mismos Entre ellos mismos Se compran Y se venden Y se intercambian cosas, güey A mí me hubiera encantado Probar ese queso La verdad Pero está difícil Porque Es como más metido Hacia la sierra, pues Que aquí ya está Como más civilizado El cuadro, pues Entonces, la neta Para que vean, raza Que es lo que consumimos nosotros Es pura basura, güey O sea, sí sobrevivimos Pero porque el cuerpo Es una beca, pues O sea, realmente el cuerpo Está hecho para adaptarse Es como este frío, pues Ajá O sea, lo raramos Y ahorita con este frío Era en la montaña, güey Están ahí, estamos Pues tiene frío Y el cuerpo Está jalando, pues Machín Y yo le pregunté al chaval Lo que si más o menos Cada cuándo se bañan también Como una semana Como una vez a la semana Eh, güey Pero esa madre es bien curioso Ayer anduvimos Machín, güey Y yo ya llegué Aquí a Aquí nos estábamos quedando Y pues Ahí me da por oler mi ropa, güey Oliste el bóxer, pues Olí mi bóxer La neta, güey Olí mi bóxer Y la neta no olía nada, güey Como que uno Aquí en estas condiciones No suda nada, güey No No suda nada, de hecho, güey Sí, güey Y pues eso hace que La ropa no se apeste, güey Y pues puedes aquí Durar una semana Sin bañarte, la neta Yo todos los días me he bañado Vale En un racer Que gana andar En un racer ahorita, güey Y hay preguntas Ahí de la raza Sale Lo mejor que me pasó Y pues así, güey Te decía Yo ya he tenido contacto Con ese tipo de raza Desde mis abuelos, güey Ajá Y también cuando fui a Perú, güey Se me hizo algo similar, son, güey Sí Con la raza allá Los Quechua Que son los de Perú Quechua Es una Es una población indígena de Perú Los Quechua Pues también, güey Tienen un pinche aguante Pero allá de la altura, güey O sea, te estoy hablando De que allá, güey No son dos mil metros Allá son cuatro o cinco mil metros, güey Tú, el doble Y la raza ya camina como si nada Pues Y uno Pasito queda Eh, güey, la neta El primer día que llegamos A mí me andaba llevando el tren Sí sentiste Yo sentía que me iba a desmayar La cabeza Se empezaba a punzar A punzar, güey De hecho, ahora que fuimos para allá Para la cascada Ahí se empecé a sentir un poco Si un día vas a Perú Y vas a Vas a Ahí donde está esa vaina A Cusco A Cusco Ahí va a ser Yo, güey Cinco mil pies Guacha, la experiencia, güey Sí, no En Cusco son como cuatro mil Casi cuatro mil Luego subes a la montaña de colores Y ya son cinco Pero desde Cusco Ya estás como en cuatro, pues A tu madre, güey Que es un pueblito similar a este, pues Entonces Aquilei y a mí Nos dio por ir a la tienda, güey Acuente que estábamos En una cabañita tipo como esta Y la tienda estaba abajo Como unos cien metros abajo Y bajaron y subieron Pero íbamos llegando, gallo Dejamos las maletas Sí, es clásico Vamos por algo Espérense, tranquilo Me imagino Eh, güey Llegamos abajo, güey Esa es la vez que yo más me cagué, güey Se me pusieron amarillas las manos Y me empezó como todo el cuerpo, güey Bien raro, güey Como Choques eléctricos Ah Como mareado Desmayado, desmayarte Y así Sentía que me iba y venía, güey Se te bajó la presión, o qué Y todavía tenías que subir, pues Me tiré en la banqueta, güey No me imagino Le dije aquí Espérame, espérame, espérame Le dije, no puedo Me tiré, güey Y empecé a respirar Relájate y lavernia Sí, güey Ahí sí me pegó el mal de altura Pasada lanza, güey Porque persiste Son cuatro mil metros De hecho, tengo entendido Que llevan unos tanquesitos Va de oxígeno Cuando vas a la montaña de colores Si llevan tanques de oxígeno Por si llega un gallo Que se le pega el pato Yo la neta Yo pensé que no iba a llegar A los cinco mil metros, güey Por eso lloraste, iba Sí, güey Porque, o sea Ahorita la experiencia que vivimos en la nieve Estuvo bien perra, güey Ajá Pero Sientes que aquí, pues Te llevó el carro, güey Te bajaste Sí, está fácil, pues Pero allá, güey Vas subiendo el cerro, güey Y veías tú Raza, güey Chinos, güey De otros europeos acá Que ahí quedaban Tirados No, no tirados Se sentaban una pedrita acá Y les ponían el oxígeno, güey Y ya tú nomás les pasabas Por un lado así Qué bule Y tú decías, güey ¿Cuántos pasos más Y le aguanta yo, güey? Pero paso por paso Te parabas No Das un paso lento Y le va dando tranquilón Trajo Trajo Son pasitos, pasitos, pasitos Es como una hora Para subir el cerro ese A tu madre, güey Pero tranquilás, güey Traja, traja Y los guías ahí Suben todos los días Todos los días, güey Imagínate la condición De esos gallos Sí, no El guía lleva su tanquesillo, güey Lleva carga Lleva un primer auxilio En la maleta Y te guía hasta el final Pues obviamente arriba Nomás te permiten estar Creo que 10 o 15 minutos, güey Por la altura Si estás más Si la quieres hacer de verga Te vas a caer ahí arriba Te vas a azotar Ah, o sea que no te puedes quedar arriba No Porque te va a empezar a faltar el oxígeno Bueno, para raza turista Tienes que aclimatarte, pues Ya esa raza se puede quedar a vivir Si quieres ya Pero la raza que van Como nosotros, pues Nomás te permite Oye, pero por ejemplo El iceberg ¿Cuánto es altura? El iceberg El iceberg El iceberg El iceberg Son 8 mil metros 8 mil 300 8 mil 300 y fracción Oh, pues si Ahí te lleva el tren Ahí ya Por eso le llaman La zona de la muerte Es a partir de los 8 mil Porque ahí ya no puede respirar A partir de los 8 mil metros, güey Ya La raza que lo ha hecho sin oxígeno Se pasa de verga Es porque tienen una condición Sí, la mayoría usa oxígeno Pero la raza que la quiere jugar de acá De que dice Yo quiero ventarme el Everest sin oxígeno Lo ha hecho, güey Pero Oye, te recomiendo ver un documental Si te gusta ese cuadro ¿Cuál? Se llama Es un vato, güey Que hizo los 11 o 13 No me acuerdo si 11 o 13 Picos más altos del mundo Entre ellos el Everest En 8 meses, creo Está muy bélico ese vato Así, güey Es un vato Es un guía De allá de Los que se la rifan, güey En ese cuadro, güey No son los europeos como tal, güey Los europeos van Y sí, traen todo el kit Y sí, se han preparado y todo, güey Pero este vato lo hizo Porque no se le daba tanta importancia A la A los que eran de ahí, pues Me explico A los que Que no me acuerdo ¿Cómo se llaman, güey? Ese me fue el nombre, güey Chale, güey Tiene su Sí, sí, sí Su tribu, pues Hay que verlo ¿Cómo se llama, dice? No me acuerdo Hay que buscarlo En Netflix está Pero vean los rasos Está bien perro Hay que verlo Mira, güey Ya tengo aquí Hay muchas preguntas de la gente A ver, elige una Vamos a elegir algunas Hey, yo pensé que me iban a preguntar Más cosas de aquí Fíjate que hay muchas razas Que preguntan cosas Mira, fíjate Este gallo está perro, güey Si sabes quién es este gallo Que se llama Chema Chema Animals No, no sé Este gallo es un TikToker De aquí De aquí De allá de Culiacán, güey Que hace Que hace videos en TikTok De animales Es un veterinario, güey El vato es famoso En TikTok, güey Así Y me dice ¿Cuándo me invitan Para que saquen anécdotas Con animales? Está perro Ese güey Está invitado el gallo Bueno Dice Está buena esta pregunta Dice Gallo ¿Cuánto le salió El viaje A Chihuahua? Un saludaje Pues mira Tren Tren mil doscientos Tren mil doscientos Tren mil doscientos Hospedaje Más o menos Por todo lo que vamos a estar Pero porque le vamos a meter La burbuja La pura burbuja Son cuatro mil pesos Pero no es necesario No es necesario Te puede quedar Un lugar como esto Que son como Setecientos, ochocientos pesos A la noche Lo típico, pues Entonces, más o menos Si estás unos cuatro o cinco días Vas a ser tres mil Cuatro mil pesos De hospedaje Malo Si quieres pegar tours Que la neta Si te lo recomiendo Y ahorita está bajo costo Pues por eso es que A nosotros nos salió Un poco más barato Pero Yo digo que con unos Diez mil pesos Te la pasa a toda madre Y es un viaje chivo Una semana No ocupas ir a salir Del país para vivir El peor es que No todo el tiempo Neva aquí Bueno Dice ¿Qué hasta el momento Qué es lo más épico Del viaje? Yo digo que el día de hoy No Ha sido muy épico Pero un momento específico Pues yo digo que Todo el recorrido Sí va A mí me marcó mucho Cuando fuimos a la cascada Ese momento Se me hizo bien chilo Creo que Si no hubiéramos visitado Nada más Y la pura cascada Con eso hubiera sacado El jale El viaje en sí Sí Jale Dice ¿Es la primera vez Que visitan Chihuahua? No, la neta No, es la segunda La segunda Este ¿Podrían acostumbrarse A ese clima? Sí Pues es que el cuerpo Se iba a acostumbrar Ya depende Si tú quieres Que se acostumbrarse No A mí no No, pues ni a mí A mí me gusta Me fascina Este momento Sí, pero Pero es momento No, no Yo siempre lo he dicho Para mí el clima Perfecto es el de Medellín A ese clima Sí me Con gusto La verdad Qué chula Dice Algo que hayan Reflexionado En este viaje Pues yo la neta Reflexionado Que la naturaleza Vuelve a A regalarnos Cosas que Que todos deberíamos Al menos una vez En la vida Vivir Al menos una vez En tu vida Procura Tener contacto Con la naturaleza Lo más perro Que puedas Ándale La neta Sí, muy parecido Yo también pienso Lo mismo De que Aquí la naturaleza Nos regaló Este momento Y pues Qué chingón Que podamos Apreciarlo Porque la neta No cualquiera Puede apreciar Este momento Debe estar ¿Cómo te explico? Está perro Fin No, es que no sabía Cómo decir eso Dice Gallo Harían un tour Por todo México Juntos Estaría perro Pero yo siento Que no por todo Sino como que Elegir Como que elegir Una ruta Ok Obviamente Desde el punto sur Más bajo Hasta el punto norte Más alto Y elegir como A ver La zona más épica Sí Porque imagínate Porque todo México No cabamos No, pues no No se puede Está muy grande Hay mucho que visitar Sería como hacer Una selección De lugares Que nos llaman La atención Porque la neta México tiene todo Tiene sierra Montaña Playa Desierto Comido México está bien Verde Y es que Ya lo habíamos comentado De hecho Hace como un día El gallo y yo Comentábamos De que estaría Ahí un perro Hacer como un tour Donde él Donde él Cuente la experiencia Como más Del viaje Del viaje Y yo contar La experiencia De la comida Creo que sería Un tour perro Que la gente Comente Si quisieran Esa aventura Así es Raza Pues comenten Acá abajo En el podcast Y pues bueno No gallo La neta Nos vamos a tener Que retirar Ya estamos Valiendo ver Ya casi Ya nos damos De 40 minutos Es un podcast Tranquilax El que viene Es el chilo El de allá De la burbuja De hecho Ahorita ni siquiera Teníamos tema Nada Nomás nos sentamos A platicar Creo que es Lo más chilo A veces Pues bueno Raza Espero que les haya gustado Este capítulo Si fue así Ya saben Denle duro A ese botón De like Suscríbanse Al canal Para seguir creciendo Aquí Entre compas El podcast No pues nada Racita Muchas gracias Por su apoyo Y espero que se hayan divertido Por lo menos un ratito Así es que bueno Estamos pendientes Pues estamos Cuídense mucho Y esto fue Entre compas El podcast Esto Es entre compas El podcast El 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 El